Ese cuerpecito es de deporte, paisita a su porte Siempre la moviando, nadie le tumba ese guille Anda buquea con la pastilla, desde ese after en Sevilla A la bebé nadie le tumba ese guille Luce bien, como habla esa chori Con su amiga se da un show y publican su histori La buena vida, un doctor abuso en el party De trofeo mami, siempre tu viviendo corazones Me tiraste al fono, tu no haces esos labios coronos Tu muñeca oro y pa' que te sientres un trono Ahora quiere verme pero yo no me enamoro Y ese booty si me dejas me lo robo hoy Son mil veces, mil pases, mil besos A tus brazos me arrodillo y rezo Si contigo baby me tropiezo Vuelvo y sin alguna duda tu corazón te haré la comerse Wow Esta noche tu no llegas a casa temprano Te voy a dar duro y que esos cabrones se quedan sanos Ese culo tendito yo haciendo un video y tu modelando Allá abajo todas mojas cuando estamos chingando No me llames, yo te llamo Y si aceptas no lo dudo por ti voy al tren Estoy pensando en 2D mientras que muevo un habano Y si eres una diosa es seguro yo te lavo Y tu cartera pura y peri Tu saborcita peri Pate un blon de cherry mientras bebemos tonperi Es que tu me gustas de los tiempos los blaperi Una princesita de serio de comedy Sale con tu amiga en la disco, no hacen fila Viste Prada y se maquilla, bien sencilla Y no hay chica que aguante tu silla Y llena parte de gato de cumplilla Y dice, ay veme, elige la Mercedes o la BMW Si la vida me concede pa' ti una cayenne Pa' que salga una noche de party y la estrellé Y mañana vuelve y me coopere Wow Esta noche tu no llegas a casa temprano Te voy a dar duro y que esos cabrones se queden sanos Eche culote en G, estoy haciendo un video y tu modelando Allá abajo todas mojas cuando estamos chingando Hey, uh, me cambié el move, morenita pero Flow Mali, uh, el reloj, luce bien, esa es tu Brilla en la oscuridad si no tienes luz Hey, uh, me cambié el move, morenita pero Flow Mali, uh, se arregló, luce bien, esa eres tu Brilla en la oscuridad si no tienes luz